que está en nuestra cinturía y por supuesto invitándoles para la gran fonda de la sabrosita 2017 la fonda de la sabrosita por supuesto que se viene con más de 10 grupos en vivo este fin de semana, oye mañana ya inauguramos, o sea mañana ya inauguramos la fonda más grande de Osorno la única que tiene más de 10 grupos en vivo, recuerde que hasta las 7 la preventa de entradas en el mercado municipal Carnicería La Económica, local 9, mercado municipal, ahí estamos con la preventa de entradas para la fonda las tres luquitas son las últimas ya para los días 16, 17 y 18 de septiembre ya se viene Peter para seguir con la fiesta aquí en la sabrosita yo no sé si me habrá quedado Whatsapp, vamos a tener que decir, claro, siempre me quedan rezagados los Whatsapp y después me reta, uy como 10 más encima, ya no voy a leer mejor antes de irme porque si no me van a decir no, y si el dedo es sabroso siempre se le quedan pegados los Whatsapp, ya bueno acá dice el Andrésito, quiero pedir un saludito para los coleguitas de pega de la empresa Palet Cancura, que están muy motivados trabajando y escuchando la mejor FM de la zona La Sabrosita, y con el tema La Venza del Rincón ha sido un saludo para todos los chiquillos de la empresa Palet Cancura que están en sintonía de La Sabrosita de esta hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!